Llegando a su mayoría de edad, ellos superaron la vergüenza. Cuando no haces sus gustos de sus grupos, también te tratan hasta de basura, pero de eso vas a salir. Mientras que esté vivo, yo voy a estar en su lado de ustedes, papá. Van a tener trabajo ahora, como tú sabes, en su lugar de extrema pobreza. Ellos están dispuestos a conquistar la capital. Ella es la sobrina de ellos, y ella tiene dos años, ¿no? ¿Tú tienes cuánto? Un 17. Ahí está tu DNI, ¿bueno DNI? Ya está, ya. ¿Para la segunda vuelta votas o no votas? No sé, de repente no va a salir todavía. Ya, entonces para la otra. Y tú tienes tu DNI de 15 años, ¿verdad? El año 2000. Ya, y esta es su sobrina de dos años. ¡Malo usted! No, así es la tradición del carnaval. ¿Así es la tradición? Sí. ¿Te tiene que pegar duro? A usted primero, ¿no? ¿A mí primero? Sí. Estamos pasando el reto, el reto de... ¿Cómo se llama este, 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 esta costumbre? Seco Yonacuy. Seco Yonacuy. Seco Yonacuy. Bueno, la cosa es que se tenga a latirazos. Esa es la costumbre. ¿Remangado? Sí. Pero, oye, estás abusivo, güey. ¡Au! ¡Mierro! Mira, mira, en la cara del... ¡Au! Esta noche, en el sexto día, conozca a los pequeños gigantes de Uripa. Y acá están los platos de... de los hermanos. De los hermanos. ¿Qué es lo que te vas a pedir en Lima? Lomo saldado. Lomo saldado. ¿Y tú? Ajé de gallina. Ajé de gallina. Y el encuentro con un personaje muy querido, que está a su nivel. Eliseo, son los hermanos más pequeños del Perú y quizá del mundo. Este recorrido comienza en la Plaza de Armas de Andahuaylas. Estamos a tres horas aproximadamente en colectivo desde Abancay. Y ahora nos queda una hora y media hasta Uripa para conocer la historia de estos pequeños hermanos quienes por fin lograron superar la vergüenza y están decididos a conquistar la capital. Síganme. Para el talento no hay tamaño y la altura de un hombre se mide no de la cabeza a los pies, sino de la cabeza hacia el cielo. Joplin y Yuki, más conocidos como los hermanos Yuki, son los personajes más conocidos de Abancay. Nunca antes habían atrevido a aceptar entrevistas por vergüenza de su tamaño. Sin embargo, una periodista y conductora de televisión logró convencerlos que ya era hora de dejar el nido y progresar. Leslie Cabello, conductora de Encantos de Perú de Panamericana Televisión. Cuéntame, ¿cómo los encontraste? En realidad, a través de los innumerables viajes que hacemos al interior del país, de un momento a otro aparecen dos pequeñitos. En un primer momento pensé que se trataba de dos bebés, te diré pues de dos o tres años, pero se acercaban más, se acercaban más y la gente nos decía, no, ellos ya tienen 16, 15 años y no lo podía creer. Era increíble y decía, no, no puede ser. Este huequito que ves aquí es justamente para que estos dos pequeños, Yuki y Hovdan, puedan abrir la puerta. ¡Parejos! Vamos a abrir este. Ahí está. Pásenlo, por favor. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mira! ¡Mira tú! ¡Hola, vas a saludar! Él se llama Cristian. Buenos días, señor. Gracias por visitarnos. Vamos, gracias a ti por recibirme. ¿Qué edad tienes? 15, señor Cristian. ¿Cómo te llamas? Yuki, señor. ¿Tu nombre completo? Kachuo Yuki Lizarme Pilaca. ¿Estás preparado para conocer Limo? No, yo también. Yo tengo miedo, pero ya le he dicho que no, no hay nada que temer porque está con su madrina, ¿no es cierto? Sí. Te rodeas con gente buena, todo te va a pasar bien. ¿Estás preparado para ser famoso? Sí. ¿Ya ves? ¿Estás preparado para conocer varias chicas? No. Ya las Limeñas son bien bandadas, ¿no? Sobre todo, los chatos tienen un jale. ¿Puedo pasar? Pasé nomás en mi humilde casa. ¡Ay, gracias, gracias! ¡Hola! ¡Hola, Yuki! ¿Cómo estás? Te presento a Cristian del sexto día. Bienvenido a mi casa, señor Cristian. ¿Qué edad tienes, Yuki? Diecisiete. ¿Alguna vez pensaste salir en televisión? No, no. No, no. Dice Leslie Cabello que su madre los tenía prácticamente escondidos en la casa hasta los cinco años, que hubieron hasta cirqueros que ofrecieron dinero para llevarse a estos niños, y para evitar las burlas de los vecinos, quienes aseguran, una maldición cayó en esta humilde familia. Una vez cuando estaba regresando de esa escuela, entonces hasta acá abajo habían seguido, entonces ahí una puente abajito, ahí habían dicho a un chiquito, esto no pisa nada, podemos botar al río, diciendo. ¿Así le decía? Así le decía, entonces llegando, sos medio asustado llegaba, entonces me ha dicho, mami, me están siguiendo de cuatro, dice que quieren botarme al río, diciendo, entonces, ¿quién, quién? Vamos a conversar, yo mismo puedo denunciarles si es que hacía estas cosas. A estos hermanos les hicieron muchos exámenes de sangre, pero los galenos no llegaron a una conclusión exacta. A pesar de encontrarse bien de salud en la actualidad, no se sabe si más adelante necesitarán algún tratamiento. Hola, amigos del sexto día, acá les voy a presentar mi humilde casa. Por aquí vamos a ir a ver a mis cuis. Acá están mis cuis, están comiendo. ¿Y te gusta comer cuis? Sí. Buenazo. Sí. ¿Y nunca has intentado subir de un cuis? No. Hemos querido hacer una comparación con ella, es la sobrina de ellos, y ella tiene dos años. ¿Tú tienes cuánto? Un diecisiete. Ahí está tu DNI. Sí. Ya está, ya. ¿Para la segunda vuelta votas o no votas? No sé, de repente no va a salir todavía. Ya, entonces para la otra. Y tú tienes tu DNI de quince años, ¿verdad? Ya, ya, y esta es su sobrina de dos años. Señor, me dice que ese es el uniforme que les regalaron. Pácil, fácil. Un poquito grande, ¿no? Sí. Se entero, todo su cuerpo. ¿Y cómo hace con el uniforme, señor? ¿Les tiene que mandar a hacer? Los confeccionistas también no hacen tal conforme, entonces a ellos no les gusta, entonces le he hecho confeccionar su uniformecito de bocito. Con bozo, con bozo nomás, con bozo nomás diario va a su colegio. ¿Tú qué te gustaría estudiar? Arte, dibujo y pintura. ¿Dibujo y pintura? Sí. Educación artística. Quiero enseñar, dibujar y bailar, danza. Eso más me gusta. Estos adolescentes son algo tímidos, pero conversan con total naturalidad. No sufren de ninguna especie de retardo. Tanto ellos dos como sus padres duermen en la misma cama. No tienen televisión, sin embargo, esperan salir adelante con su talento para el dibujo. Aina, enséñame tus dibujos. ¿Es el que te gusta dibujar? Es de año pasado. Aina, dale, enséñame. Ozu, ¿tú has hecho esto? Oye, esto no es un dibujo cualquiera. Esto está muy bien hecho. Bueno, ahora nos encontramos con los pequeños gigantes de Uripa, con los hermanos... Oye, 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 ¿qué pasa, compadre? ¿Qué te achoras? Dime, ¿qué es lo que han cantado hace un momento? ¿Tiene un nombre? Se trata de... Le cantas a una persona de donde vive, está en lejos. Dime, tú manejas bien el quechua, ¿no? Ese es quechua, ¿verdad? Sí. Oye, oye, ¿qué se me achora este? Porque tranquila, déjame entrevistar a tu hermano, no seas celoso. La gente debería aprender quechua para comunicarse con los peruanos de otro lado, ¿verdad? Sí. No revienta. Ese es más importante. Dime, descríbeme tu traje, ¿de qué se trata? Se trata de un chullo que es de lana de oveja. Y una camisa, ¿cuál ves? Es esto, pizca que es... ¿Pizca? Sí, de una ovejita muerta que lo han cosido. Ya. Y esto es de valleta que es mufuara, delantera, en castellano es delantera. ¿Y qué tiempo del año se usa este traje? Cada febrero, día de carnaval. Ah, para los carnavales. Sí. Ya, ya. Y dime, ¿y esto qué cosa es? Guaraca. Una guaraca. Dime, ¿y qué se hace con eso? ¿Se hacen cariños? No, se tiran látigos en el pie, en la mano. Se tiran látigos en el pie, en el pie, en el pie. O sea, son malos ustedes. No, así es la tradición del carnaval. ¿Así es la tradición? Sí. ¿Te tiene que pegar duro? Sí. ¿A ver, puede dar una demostración así entre hermanos? A usted primero. ¿A mí primero? Sí. Estamos pasando el récord. El reto de... ¿Cómo se llama eso? Este, este, este... ¿Qué es la costumbre? Se joyonacuy. Se joyonacuy. Se joyonacuy. Ya. Entonces, bueno, la cosa que se tiene que dar a latirazos. Esa es la costumbre. A ver, si aguanto, ¿no? Los chiquitos son los chiquis de las abuelas. Un, dos, tres, cuatro. ¡Au! ¡Mierda! ¡Oye, avisa, PSOE! ¡Ah, oye! Es chiquito, chiquito, pero peligroso. A ver. Más. ¿Tú no eres el... ¡Eso! Chiqui. Mira, mira la cara del... ¡Aaah! ¡Escondo! ¡Escondo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Hasta que en Lima la van a querer mucho ustedes, ¿ah? ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad, esa misma tarde, los pequeños gigantes de Uripa tenían que partir hacia Lima para que junto a su madrina, Leslie Cabello, puedan demostrar su simpatía y arte por todo el Perú. Y pues, debían despedirse de su querido colegio, de sus profesores y de sus amigos y amigas que tanto los van a extrañar. Siempre adelante, como siempre lo han hecho. No achicarse para nada. No, en otras palabras, no chuparse. Es así, hablando en nuestro lenguaje. Entonces, qué bien esta bonita oportunidad con la cinta Leslie. Van a salir seguramente por los medios de información. Y les deseo éxitos. No les deseo suerte, porque suerte a los mediocres. Ustedes no son mediocres. Ustedes son triunfadores, los grandes hombres. Y, una vez más, éxitos. Muy bien. ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! Muy bien. ¿Qué tal son los muchachos? Sí, sí, saben. ¿También son enamoradizos? ¡Ah, no! Hasta el... ¿Qué le gusta a una chica de esta aula? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Ah! ¿Quién está? ¿Con quién quiere estar? ¡Están, están! ¿Están venidos? Están afuera. Están afuera. ¿Las enamoradas están afuera? Sí. ¿Quién es? ¡Tú! ¿Verdad que los chicos son medio enamoradísos? Eso mucho, pero no sé. ¡Ay, Esther! ¡Miguel se va a poner celoso, fe! ¡Oye! ¡Se va a poner celoso mi compañero! ¡Ay! ¡Ay! Le pedimos al buen Dios que sea su fuerza, su fortaleza, y que María Santísimas, como buena madre, también los cubra con su manto celestial. Que Dios en todo momento los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, María. ¡Sí! 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 ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Por qué lloras? ¿De felicidad? ¿De felicidad? ¿Por qué lloras? ¿Estás contento, no? ¿Estás contento? Sí, voy a extrañar a mis compañeros Si a mis mejores amigos voy a extrañar ¿A quién me voy a extrañar? ¿Qué? 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 Párenme Conmeme también No se van a separar Chao, Memo No se van a separar las tresas Si el futuro para un adolescente en provincia quizás sea más difícil que para los que viven en la capital Para estos muchachos el camino es cuesta arriba Pero las oportunidades no se pierden Y pues llegó la hora de triunfar Acá en Oripa Capas ustedes están marginados Pero de eso vas a salir Vas a salir de eso mejor todavía Claro, cuando no haces sus gustos de esos grupos también te tratan hasta de basura Pero de eso vas a salir Capi, ahora estoy feliz con ustedes Mientras que esté vivo yo voy a estar en su lado de ustedes, papá Son aproximadamente las 3 de la tarde Aquí en Juipa Y ya está el carro de Panamericana Televisión Encanto de Perú Con los hermanitos Y ya estamos listos para viajar, ¿no? Todo bien A conocer Lima A conquistar la capital Listo, vamos Nos quedan 13 horas aproximadamente de viaje En plena lluvia Y con un frío que cada vez se pone más intenso Nos vemos en Lima A ver triunfar a estos pequeños gigantes de Uripa Sigamos Algo que siempre han deseado conocer Es el zoológico Y de la mano de alguien que conoce muy bien Esas miradas curiosas y hasta incómodas Eliseo Queríamos juntarte porque digamos Tú eres una persona excepcional, carismática Y queremos presentarte a Yuki Gayotan Él tiene 15 y él tiene 17 años Vine de Andahuaylas Son los hermanos más pequeños del Perú y quizá del mundo ¿Qué le consejo debería? Porque tú sabes que algunas miradas curiosas Resultan también siendo incómodas Mi consejo es que sigan adelante, pero no El único es seguir adelante, no hay otro En los próximos días Conoceremos si realmente pueden pasar los récord quienes Como los hermanos y artistas más pequeños del mundo Mientras tanto Esperan que la buena fortuna llegue Y puedan devolver a sus padres en Uripa Tanto amor que recibieron cuando eran pequeños Hasta el día de hoy No pude evitarse Me mojaron los ojos con las escenas de la despedida Con sus compañeros del colegio Lindo, ¿no? Qué lindos chicos, hermosos Tan buenos Y lo que